de este programa de MBM Deportes. Muchísimas gracias, gracias por continuar este gran programa de MBM Deportes. Y bueno, voy a dar una recomendación para todos ustedes. En vidas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balance. Y recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, pues Pablo, vamos a hacer como tal cual la presentación de nuestra sección 3 y 2 Cuenta Máxima al Red de los Deportes. Por primera vez en este año, 2017, vamos a tener este, dos bloques. Ah, dos bloques. Pues vamos a la sección de una vez, ¿no? Vámonos recio, venga. Bueno, pues ahí está, como bien lo dices, después de un renovado estudio, vamos a nuestra sección. Renovada sección. Del Rey de los Deportes, y es que, bueno, la serie, la Liga, la Liga Mexicana del Pacífico, quiero decir, está, que arde, la verdad es que lo comentábamos el viernes cuando mandamos a la nota, ya después de dos partidos en la serie de semifinales, bueno, pues Culiacán y Hermosillo, que son, pues, de los que más tienen afición alrededor de todo el país, bueno, pues estaban cayendo dos por cero, pero ya ambas escuadras, tanto Culiacán como Hermosillo, han, han despertado, y bueno, si no hay otra cosa, podemos ir a lo que es la nota de cómo es que les fue este fin de semana, tanto a Culiacán como a los Naranjeros de Hermosillo. Las series del playoff de la Liga Mexicana del Pacífico se encuentran a rojo vivo tras los duelos del fin de semana, y es que después de que la localía se hiciera valer en los primeros dos juegos de las series semifinales, tanto el sábado como el domingo, los tomateros de Culiacán emparejaron el compromiso ante los cañeros de los mochis. La novena de Enrique Reyes, con algunos problemas, pudo sacar el duelo del sábado, partido que hasta la cuarta tanda lo ganaban 3 a 0, ventaja que en la parte alta del quinto capítulo se esfumó. Con rally de tres carreras, los mochis emparejaron un cotejo que terminó por resolver José Guadalupe Chávez, conectando cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada. Lupe Chávez fue el motor de tomateros con cuatro carreras impulsadas, en un partido que su escuadra terminó por ganar 7 a 3. La victoria fue para Héctor Daniel Rodríguez, tras siete entradas de trabajo y tres carreras recibidas. El pitcher derrotado fue Roy Merritt, quien trabajó cinco episodios y un tercio, recibiendo seis carreras, de las cuales cinco fueron limpias. La serie entre tomateros y cañeros se puso 2 a 2 el día de ayer. El cuarto juego del compromiso arrancó a favor de la visita. Sebastián Valle conectó cuadrangular solitario para poner arriba 1 a 0 a cañeros. Los locales emparejaron el cotejo al cierre de la cuarta entrada y fue hasta el último tercio del partido en el que Culiacán consiguió romper la paridad por una rayita en la séptima y dos más en el octavo rollo. Oliver Pérez tras un episodio y un tercio de labor se adjudicó el triunfo. Julián Arballo con dos carreras aceptadas en siete innings de trabajo cargó con la derrota. En lo que respecta a la serie entre naranjeros de Hermosillo y los Águilas de Mexicali, el tercer cotejo se tuvo que efectuar hasta el domingo. Tras el mal clima del sábado, con la llave a favor de Mexicali 2 a 0, este tercer duelo era de vital importancia para la novena de Lorenzo Bondi, que sufrió durante todo el partido, ya que Mexicali se mantuvo arriba en la pizarra 1 por cero hasta la octava entrada, episodio en el que naranjeros pudo darle la vuelta al score gracias a imparable productor del designado José Amador. Dos carreras a uno ganó Hermosillo. El triunfo fue para Barry Enright con ocho grandes episodios de trabajo y una carrera en contra. Faustino de los Santos fue el pitcher derrotado con un tercio lanzado, aceptando dos carreras. Las series semifinales continuarán este día. Julián buscará darle la vuelta a los mochis en el Estadio de los Tomateros, mientras que Naranjeros tratará de emparejar el compromiso en el Estadio Nuevo Sonora. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pero, perdón. No, bueno, ahí está lo que sucedió este fin de semana, lo decíamos, Culiacán despierta y de qué manera ganando los dos partidos en casa. Hoy, por cierto, será el tercer encuentro en el Estadio de los Tomateros contra estos cañeros de los mochis, que la verdad es que están, la verdad que arden. Yo decía, ahora sí se convierten en amplios favoritos para llegar a la serie del Caribe, pero pues ahí están los que van a recibir la serie del Caribe, los tomateros de Culiacán, es que no pueden vender, bueno, más bien van a vender cara a la derrota, si es que llega a suceder. Como lo comentas, Pablo, de cierta manera, juegazo. Primeramente, en casa de los cañeros hicieron añicos y hicieron pedazos. Sí, la verdad que no ofensiva. Nada, ni en el bateo, ni a la defensiva, ni a la ofensiva. Se vieron muy mal el equipo de los tomateros, también la localía pesa bastante, y en este caso sí pagaron caro la derrota del equipo de los tomateros de Culiacán al estar en la casa de los cañeros. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues ya en casa de los tomateros de Culiacán, y me imagino cómo estaba ese estadio a reventar, tremendo juego, pues ahí, de cierta manera, el primero de la serie fue nada más y nada menos para el equipo de los tomateros, y el segundo, de cierta manera, igual, se empata la serie, nada para nada en los momentos, y como lo comentas, lo más importante o lo importante para estas escuadras va a ser este juego, va a ser clave. Si gana el equipo de los tomateros de Culiacán, pues tendrá que ir a consagrarse a la casa de los cañeros de los mochis, pues nada más y nada menos que el día jueves. Sí, y bueno, por su parte, los cañeros a lo que iban a Culiacán era a eso, nada más a buscar una victoria, todavía lo pueden conseguir, y entonces sí tendría muy complicada la situación el equipo que dirige nuestro viejo conocido Enrique Cherreyes a los tomateros de Culiacán, pero en cambio, si le llegan a dar vuelta a los tomateros y ganan ya su tercer partido de forma consecutiva, me parece que la serie se podría ya ir de este lado, de los que posiblemente sean los locales en la serie de Caribe, digo posiblemente, o sea, que representen a México como son los tomateros de Culiacán. Ahora, otra de las cosas, Naranjeros de Hermosillo me parece que les cayó, ahora sí, como dicen, de perlas el hecho de que no se haya jugado el sábado, ¿eh? Y de ahí, bueno, reaccionaron porque también estaban perdiendo ya el tercer partido, el primero en casa, estos Naranjeros de Hermosillo y con dos carreras en el octavo rollo, pues terminaron por darle la vuelta a un partido que estuvo muy cerrado y, bueno, les devuelve el color, el alma, el cuerpo, porque la verdad, los Naranjeros de Hermosillo si hubieran quedado, bueno, si estuvieran ahorita tres a cero, me parece que ya no tendrían ninguna esperanza. Barry, Barry André fue el pitcher que lanzó por el lapso de ocho entradas con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo y el cual, pues este estaba siendo derrotado, una carrera por ser un juegazo que estaba viviendo en la casa de los Naranjeros de Hermosillo, pero bueno, pues ya como escuchamos esta parte, dos carreras en esa octava entrada, suficientes para que el equipo de los Naranjeros, bueno, pues, ganaran este gran encuentro. La serie todavía a favor del equipo de los Águilas del Mexicali, donde, bueno, pues el Chapo Vizcarra, que es el manager del equipo de las Águilas del Mexicali, está tratando de ajustar ahorita su cuadro, porque hoy se estará realizando, pues, el cuarto juego de la serie. Exactamente, bueno, todavía se supone tendrían que estar jugando ya el quinto aquí en lo que es Hermosillo, pero aquí la situación es, el Chapo Vizcarra tiene que acabar esta serie. Bueno, me parece, los Águilas de Mexicali iban también embaladitos, ese partido que les llegan a meter 16 carreras el segundo de la serie, bueno, pues, me parece que por ahí también les afectó un poco, se acabaron las carreras, como dicen, y después las estuvieron pidiendo en el partido siguiente, lo que sí es que me parece que esta serie va a ser como marcadores más cerrados, poco cargeraje y a lo mejor por ahí. Ya lo vimos. Sí, en el 2 a 1, pero si Hermosillo logra despertar, entonces también podríamos estar hablando de otra serie que podría ir a los 7 juegos. Que esperemos que así sea. Bueno, tú porque apostaste por los naranjeros de Hermosillo. Digo, naranjeros y... Y tomateros, ¿ok? Tomateros. Sí, bueno, yo dije tomateros de Coligán. Pero, pero, pero la situación es, aquí, cualquiera de los equipos me parece que también va a ser un digno representante de México, ahora la cuestión es algo complicado, porque el papel que tiene que desempeñar México jugando en casa la próxima serie del Caribe, pues va a ser de ir a buscar el campeonato como de lugar, ¿eh? Y es que no la tiene nada fácil, simplemente tendría que igualar lo que hizo México la temporada pasada, en el dos mil dieciséis, pero ya suena complicado que se vuelva a repetir la hazaña de llegar a conseguir el campeonato de manera invicta. Invicta. Difícil, más no imposible. No, no, claro, claro. Sabemos. Quiero mandar un saludo a Luis Ángel Castro Terán, manda saludos para los niños de la liga tranviarios, categoría 7, 8 años, rookie y doyels, ahí juega su hijo Alfredo, pues un saludo, este saludo va a la Ciudad de México, nos está viendo, muchísimas gracias. Gracias por estar viendo y apasionado al rey de los deportes, Luis Ángel Castro Terán, estuve viendo aquí en Oaxaca, y bueno, pues fanático, se dieron primero de Guerreras de Oaxaca y ahora del equipo de los Juegos Rojos del México, que por cierto nos presume que ganaron, que se llevaron el bicampeonato del equipo de los Diablos, si hay oportunidad, vamos a comentar en un momentito más. Bueno, pues fíjate que por cierto, exacto, y vamos a decir, pues vamos a anunciarlo eso, porque la verdad lo dejamos pasar la semana pasada, bueno, ahora sí que la semana pasada, los Diablos consiguen el campeonato, lo bicampeonato en la liga invernal de la segunda temporada apenas que se crea esta nueva liga, la liga invernal mexicana, y pues parece que iba a ser un, bueno, parecía que iba a ser una serie más cerrada, y al final, no, bueno, los pericos de Puebla no pudieron en el Fraynano, se fueron exactamente, y solamente pudieron conseguir un triunfo en esta serie final, y los Diablos que comanda el Flamingo Jorge terminaron por conseguir el ansiado título, y por ahí despertaron también los Maderos a la hora cero en el Fraynano, y ya al final. Sí, bueno, pues vamos a, te parece, si lo comentamos en un momentito más, esta parte de los Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca contra el equipo de los pericos del Puebla. Vámonos a un corte, te parece, Pablo, continuamos con más Béisbol. Béisbol 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 Gracias por ver el video.